Totalmente desesperados están los comerciantes de la calle Blanco Encalada, específicamente del sector aledaño a la esquina con calle Chacabuco, en pleno centro de Quillota, pues en los últimos dos años una ola delictual ha azotado violentamente a los locales de la zona donde están cansados de tantos robos y aseguran que la situación se está volviendo caótica. Mariela Millas trabaja en el restaurante El Balcón de la Abuela y sufrió el robo de dinero, un televisor LCD, varios kilos de carne y unas cajas de ropa nueva que pertenecían a reponedores. Gracias por ver el video.